Hola amigos y amigas de YouTube Sean bienvenidos a un nuevo día más por el canal Estamos de nuevo en Halo de Muster Chip Collection Con la campaña de Halo 2 En el cual liberamos a varios soldados elites Que estaban capturados por los Brutes Aguante un momento Ya Ok ¡Solo! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Solo, no, no! No te enfoques en medio ¿Y por qué te estoy aliando con los humanos? Ni idea No, ya sabes que paso, pero ahí hay humanos Y todos moriremos Tartarus se ha encerrado en la sala de control Bueno, resulta que tengo una llave Vamos, consigue un Banshee y dame algo de cobertura Sabrá que vamos Ok, se la rifa el comandante Como piloto ¿Casimiro? Ah, aquí está un Banshee No me Banshee Muchas gracias Vamos Vamos Vuelve Ahí se va Te voy a dejar No me acuerdo No me acuerdo ¿Los? No me acuerdo ¿Que no? ¿La nube me acuerdas? ¿Te acuerdas? ¡Ah! ¿Se ha gustado eso? Yo creo que no es capaz de Dejarnos a... Como un Banshee ¡No! No ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te mueres ya? ¿Te mueres ya? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Tomaño! Esto está bastante complicado, ¿eh? Oye, me voy a llevar bastante cerrado ¡Gracias! ¡Vamos! Esa es que atacan demasiado, si, y atacan, siga, volviendo, entonces está muy... Todo es necesitado. Ahí está. ¿Cómo vas? Vamos, vamos, mira. Ahí está. Otra. Ahí está. 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 Lo siento, ahí está. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 por qué no me deja no me deja prepararla acaba su tiempo no me deja no, no me deja tomar no, no me deja tomar ok ya lo voy a tomar bueno que tal OK la por eso no no me la no me la vamos me la Voy a caer Apártate de la puerta Más tardazos Toc, toc Por ya Sal no manches Sigo con el Sigo con el Sigo con el Sigo con el ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, 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 no! Ahí está ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya, ya, ya! Va a salir para estar roto Ok, ya, ya puedo entrar, ¿no? Me le falta mucho para esta cosa Ahí está ¿Cómo hace tiempos? ¡Vamos bien, vamos bien, vamos bien! ¡Vamos bien, vamos bien! Ya está bien roto, ¿ya? Ok... Ok... ¡Multo, cuanto he terminado! Ok, vamos... No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Bien! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Qué bonito! Maldición, exacto Y luego es el reforce Pugres brutes, tienen lugares sin caer tantas coberturas y con poca espacio A ver, ¿dónde era? Es para allá De aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá Es grande o terminado, ok No, me equivoqué Era para otro lado Ok Fueras, 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 fueras Fueras, fueras, fueras Fueras Acércate, 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 acércate Eso es muy chido Vas Listo, no sé cómo se murió Listo, a regenerar Genial Ahí está Muere Ok, 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 ok Regeneras, de favor Sí, de favor, regeneras No sé Y ya no tengo tantas municiones de esto, ya aparte Perfecto Qué gran combinación de acontecimientos Qué gran mezcla de acontecimientos Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Esto va a costar fuerte Sin tantas balas y luego esas mugres cosas Ok, me lo voy a intentar rifar bien a lo loco ¡Buenos! ¡Buenos! No, no me salió ¡Maldición! Que ni de manera así ni de manera mas agresiva Oh mira por aquí puedo pasar Qué chido, hasta no me la sabía ¡No me la sabía, hijo! Mira nomás que veo en esta, como en esta situación Ok, 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 ok Ahí está Mira nomás que perfecto Y ahora sí, pues me acabo agarrando una de esta No, yo no me la he fue No, no me la sabía No, 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 no No, 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 no Ahi estamos de acuerdo No, si Uy casi Ahí está el tránsito, no power Ahí está el tránsito ¡Ayyy! No te vayas Estoy en el tránsito, ya no sé lo que es Ya no tengo ese tránsito Ya no tengo ese tránsito Ven él, ahora está abajo Con tranquilidad, con tranquilidad ¡Fuendo! 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 ¿A dónde vas? ¡Fuendo! 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 Ahí está ¡Fuendo! ¡Fuendo! Ahí queda ahí queda Ven, 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 ven Ayuda bastante Como de frente estaba muy, muy cañón A ver, llegamos punto de control Ok, Cinemática Ven, humano Es sencillo, recoge el icono con tus manos Y haz lo que se te ha dicho Por favor, con cuidado, este reivindicador es delicado Una palabra más, oráculo Y te arrancaré, loco Que no es nada si lo comparamos con lo que te haré a ti Tartarus, alto Es imposible Deje el icono Dejarlo y desobedecer a los jerarcas Hay cosas acerca de Halo que ni siquiera los jerarcas comprenden Cuidado, inquisidor Lo que dices es herejía ¿Ah, sí? Oráculo, ¿cuál es el propósito de Halo? ¿En conjunto? Ni una palabra más Por favor, mejor no toques nada ¿Qué quieres que tu cerebro siga en tu cabeza? Diles a esos chicos que se queden quietos Adelante, haz lo que te toca Los anillos sagrados, ¿qué son? Son armas de último recurso, construidas por los Forerunners para eliminar a posibles huéspedes Flood Haciendo a los parásitos inofensivos ¿Y esos que hicieron los anillos? ¿Qué les pasó a los Forerunners? Después de agotar todas las posibilidades estratégicas Mis creadores activaron los anillos Ellos, junto con toda la vida consciente a tres radios del centro galáctico Murieron Tal y como estaba previsto ¿Quieres ver los datos relacionados? Tartarus Los profetas nos han traicionado ¡Ah, no! ¡No, Inquisidor! ¡El gran viaje ha comenzado! ¡Hijo de tu pueblo! ¡Y los bloques, no más elites, serán la escorta de los profetas! ¡Estás bien lejos, me cae! ¡Tiene que ponerle! ¡Ay, Dios! Ok, vamos a dejar el video por aquí Así que muchas gracias por ver Dale like si te ha gustado Suscríbete, si te ha inscrito Compra con tus amigos Si me estás viendo, si te ha gustado el canal de YouTube Si me estás viendo, si tú puedes hacer el canal de Facebook Bienvenidos a más que te apetezca Y nos vemos Hasta un próximo video Hasta luego Y adiós